hace ya un par de semanas que subí un vídeo sobre las selecciones que jugaron en condición de invitadas en la copa oro por lo que si aún no han visto ese vídeo se los dejaré aquí arriba en la tarjeta hoy les traigo un vídeo casi similar al anterior sólo que esta vez será sobre el torneo más importante a nivel de selecciones en el continente americano la copa américa antes de empezar me gustaría decirles cómo irá estructurado este vídeo primero que se irá en orden es decir comenzar con las selecciones invitadas en una sola ocasión para luego ir con las que han sido invitadas de dos veces en adelante y segundo que los países que tienen más invitaciones no se le serán nombradas una por una cada una de ellas sino solamente cuál fue su peor y mejor presentación en el torneo ya con todo esto dicho y aclarado comencemos comenzamos este listado con honduras la h llegó en condición de invitada a la edición del 2001 realizada en colombia en reemplazo de argentina que decidió no participar por asuntos de seguridad la h terminó segunda del grupo c con seis puntos avanzando a cuartos de final en dicha fase lograrían una verdadera hazaña eliminando a la poderosa brasil tras derrotar los 2 a 0 pero en semifinales caerían eliminados a manos de la local colombia y en el partido por el tercer lugar se medirían ante uruguay en un duelo que terminó 2 a 2 y que al final del día la h terminó ganando 5 por 4 en penales consiguiendo así un histórico tercer lugar continuamos con haití los haitianos fueron invitados a la edición especial del 2016 la copa américa centenario realizada en estados unidos en dicha edición se ubicaron en el grupo b junto con perú brasil y ecuador en su debut perdieron 1 a 0 ante perú luego caerían goleados de manera estrepitosa 7 por 1 ante brasil para finalizar su participación con otra goleada esta vez de parte de ecuador por 4 a 0 lo que los dejó en el fondo del grupo sin puntos vámonos con el último caso de una selección que ha sido invitada a la copa américa solamente en una oportunidad y estamos hablando de la selección de australia los australianos fueron invitados a la edición del 2021 que se realizará en argentina y colombia donde ya tienen un grupo asignado que es el grupo a donde se medirán ante una de las locales argentina y también ante bolivia uruguay chile y paraguay ustedes díganme en comentarios cómo creen que les irá a los australianos en esta copa américa 2021 con gusto leeré sus opiniones los siguientes casos serán de selecciones que han sido invitadas a la copa américa en dos oportunidades y comenzamos este listado con catar los cataríes fueron invitados a la última edición o sea la del 2019 realizada en brasil donde se ubicaron en el grupo b junto con paraguay colombia y argentina debutaron en un partidazo en el que le lograron sacar un empate de 2 a 2 a los paraguayos sin embargo en su siguiente juego caerían 1 por 0 ante colombia y cerraron su participación cayendo 2 a 0 ante argentina con lo que terminaron cuarto lugar del grupo con solo un punto también los cataríes han sido invitados a la edición de este año 2021 donde ya están en un grupo asignado el grupo b junto con colombia, brasil, venezuela, ecuador y perú al igual que el caso anterior de australia quiero leer sus opiniones en la caja de comentarios donde con gusto les aceptaré cada una de sus respuestas proseguimos con jamaica la primera vez que los jamaiquinos fueron invitados a la copa américa fue en la edición del 2015 realizada en chile donde se ubicaron en el grupo b junto con uruguay, paraguay y argentina un grupo bastante complicado debutaron perdiendo 1 por 0 ante uruguay luego por el mismo marcador cayeron ante los paraguayos y finalizaron su participación con otra derrota también de 1 por 0 ante argentina terminando en el sótano del grupo sin puntos y sin anotar un tan solo gol su siguiente participación fue en la edición del año siguiente la copa américa centenario en estados unidos donde ubicados en el grupo c perdieron en su debut 1 a 0 ante venezuela luego 2 a 0 ante méxico y finalmente 3 a 0 ante uruguay volviendo a quedar en el último lugar del grupo el último caso que veremos de selecciones invitadas a este torneo en dos oportunidades es el de japón esta selección fue invitada por primera vez a la edición del 1999 realizada en paraguay donde se ubicaron en el grupo a junto con perú la local paraguay y bolivia perdieron 3 a 2 ante perú en su debut luego caerían goleados 4 a 0 ante la local paraguay y finalizaron su participación empatando 1 a 1 ante bolivia finalizado en el cuarto lugar del grupo con un solo punto volverían a ser invitados 20 años después para la edición del 2019 en brasil donde ubicados en el grupo c junto con chile uruguay y ecuador caerían goleados en su debut 4 a 0 ante chile luego empatarían 2 a 2 ante uruguay y finalizarían su participación con otro empate esta vez 1 a 1 ante ecuador lo que los dejó en el tercer lugar del grupo con dos puntos que sin embargo no les alcanzaría para ser una de las dos mejores terceras del torneo de esta manera quedando fuera en fase de grupos el siguiente caso que veremos es el de estados unidos que ha sido invitada a la copa américa en 4 ocasiones sus mejores presentaciones fueron en 1995 en uruguay donde perdieron el partido por el tercer lugar 4 por 1 ante colombia de esta manera como es obvio terminaron en el cuarto lugar del torneo el mismo caso fue en la edición del 2016 donde fueron locales donde otra vez perdieron el duelo por el tercer lugar ante colombia 1 por 0 de nueva cuenta quedando cuartos del torneo su peor participación fue la del 2007 que se realizó en venezuela donde ubicados en el grupo c cayeron goleados 4 por 1 ante argentina luego 3 a 1 ante paraguay y finalmente cayerían ante colombia 1 por 0 terminando en el último lugar del grupo sin puntos la segunda selección la segunda selección con más invitaciones a la copa américa es costa rica con un total de 5 invitaciones su mejor presentación fue en la edición del 2001 realizada en colombia donde lideraron el grupo c con 7 puntos avanzando a cuartos de final en dicha fase caerían eliminados a manos de uruguay tras perder 2 a 1 su peor participación fue la de 1997 que se realizó en bolivia donde ubicados en el grupo c caerían goleados 5 a 0 ante brasil luego otra vez goleados esta vez 4 a 1 ante colombia y finalmente empataron 1 por 1 ante méxico con lo que terminaron en el último lugar del grupo con un solo punto finalmente el caso que veremos a continuación será el de la selección de méxico que es la selección que ha sido más veces invitada a la copa américa con un total de 10 invitaciones sus mejores presentaciones fueron en 1993 en ecuador donde terminaron subcampeonas tras perder en la final 2 a 1 ante argentina el mismo caso fue en la edición del 2001 donde perderían la final ante la selección local colombia por marcador de 1 a 0 su peor presentación fue sin dudas la del 2011 en argentina donde ubicados en el grupo c caerían 2 a 1 ante chile luego 1 a 0 ante perú y mismo marcador con el que caerían ante uruguay en el último partido con lo que finalizaron cuartos del grupo sin puntos cosechando así su peor presentación en este torneo los casos que veremos a continuación son bastante curiosos de hecho ya que se trata de selecciones que fueron invitadas al torneo pero que por diversos motivos decidieron no participar este listado lo comenzaremos con canadá los canadienses fueron invitados a la edición del 2001 en colombia en reemplazo de argentina que como dijimos anteriormente por motivos de seguridad decidió no participar en aquella edición del torneo sin embargo los canadienses no participarían ya que no pudieron reunir a tiempo a sus principales futbolistas y también alegando motivos de seguridad tal como lo hizo argentina por tal motivo su cupo fue tomado por la ya mencionada honduras que terminó haciendo una histórica participación llevándose la medalla de bronce el siguiente caso es el de españa los españoles fueron invitados a la edición del 2011 en argentina sin embargo desistieron de participar debido a que la real federación española de fútbol argumentó que no quería interrumpir las vacaciones de los jugadores españoles proseguimos con japón si ya mencioné a japón anteriormente con dos pésimas participaciones en el torneo pero también han rechazado ir a la copa américa en dos ocasiones también primero a la edición del 2011 en argentina donde debido al terremoto de aquel año decidieron desistir de participar aunque después volvería a confirmar su presencia para luego retirarse definitivamente volvieron a ser invitados en la edición del 2015 en chile pero se retiró por problemas de calendario al tener otros compromisos previamente asumidos para continuar tenemos el caso de china esta selección fue invitada en primera instancia a la edición del 2015 realizada en chile pero desistieron de participar para poder jugar las eliminatorias del mundial de rusia 2018 volvieron a ser invitados a la edición del 2021 en argentina y colombia pero por no llegar a prosperar las negociaciones entre la confederación de fútbol de asia y la conmebol desistieron de participar nuevamente cediendo su cupo a la ya mencionada australia para finalizar tenemos el curioso caso de estados unidos como ya mencionamos anteriormente esta selección jugó en cuatro ediciones de la copa américa sin embargo desistió de jugar en cinco ediciones de este torneo en las ediciones de 1997 1999 2001 y 2004 decidieron no participar por problemas de calendario y la quinta ocasión en la que no quisieron participar en este torneo fue en la edición del 2019 en brasil ya que aunque no lo crean y aunque suene algo insólito decidieron ponerle más interés a la copa oro que también se realizó en ese año y que como vimos no le salió tan bien ya que perdieron la final ante México 1 por 0 bueno amigos esto fue todo en el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado me gustaría que dejasen sus opiniones en la caja de comentarios cuál caso les sorprendió más y por el contrario cuál caso les decepcionó más con gusto leeré sus opiniones siganme en mis redes sociales las cuales están viendo en pantalla y cuyos links les dejaré tanto en la descripción del vídeo como en un comentario fijado tampoco olviden suscribirse al canal por si aún no lo han hecho es gratis y activen la poderosa campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y ahora sí sin nada más que decir se despide de ustedes daniel 898 8 8 8 9 9 9 2 3 2 3